Este febrero concluye el 15% de descuento para los contribuyentes que tienen automóviles, por lo que durante el mes de marzo se reduce a un 10% de descuento para el pago de tenencia, anunció la administradora fiscal número 2 de la Secretaría de Finanzas del Estado, Josefina Verdusco Suárez. Y para los contribuyentes morosos se estableció un descuento del 20% en el mes de enero, que ya pasó, 15% ahorita en el mes de febrero y 10% de descuento en marzo. Entonces hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, si han acudido a nuestras instalaciones a pagar sus impuestos de tenencia, lo único que sí, esos descuentos se aplican únicamente en tenencias, no en recargos, no en multas ni actualizaciones. Adelantó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda analiza la posibilidad de otro descuento vehicular para apoyar a los ciudadanos acapulqueños que fueron afectados por el huracán Otis. Entonces se está ahorita trabajando con la Secretaría, con nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el gobierno del estado con la Secretaría de Finanzas y otras dependencias, para llevar a cabo un descuento, un descuento significativo para toda la población, pero sería más adelante y que estén pendientes porque sí se va a llevar a cabo el descuento, eso sí ya nos los anunciaron, pero no nos han dado la fecha. Por lo anterior hizo un llamado a la población a que pague sus tenencias para evitar recargos y sanciones viales. Con imágenes de Ignacio Pérez informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.